¿Cómo se proyecta la crisis entre Estados Unidos y Estados Unidos? ¿Cómo se proyecta la crisis entre Estados Unidos e Irán después del asesinato del general Soleimani en Irak y las amenazas de venganza de Irán? ¿Existe el riesgo de una confrontación? ¿Cómo se puede hablar con Irán, con la administración Trump, que ambos grupos validan? Entonces yo creo que en ese sentido la falta de comunicación y el alzamiento de las emociones es fuertísimo y peligroso. En Estados Unidos hay una controversia sobre por qué Trump ordenó el ataque en este momento y si esta acción podría derivar en una escalada. ¿Es un peligro real? Bueno, yo creo que la decisión se tomó en un momento, digamos, un poco raro, simplemente porque el hecho del general Soleimani estaba llevando un mensaje de Arabia Saudita al presidente de Irak. Entonces, y no es un hombre que se movía de manera secreta, o sea, no es como Bin Laden que se escondía en sus cuevas. Es un señor que se manejaba como oficial de gobierno y que paseaba públicamente, digamos, toma muchos selfies, lo ponen en su Facebook y todo eso. Entonces yo creo que hay mucha razón por pensar que el momento que escogieron es un poco dudoso por tener una amenaza inminente, como ellos han dicho. ¿Qué representaba el liderazgo y la fuerza militar de Soleimani en ese teatro de operaciones? Bueno, según entiendo y no soy experto en lo que es la Guardia Revolucionaria de Irán, pero él sí tenía un peso muy, muy grande en cuanto a dirigir tanto a los esfuerzos diplomáticos como los esfuerzos militares, en todo lo que incluye el área de Irak y de Siria y de diferentes partes donde Irán ha tratado de extender su influencia, donde ha tenido bastante éxito en los últimos años en hacerlo y con un cerebro obviamente estratégico que ha diseñado un plan de avance que han cumplido. Y obviamente es una persona que se ha dedicado a crear una nueva Irán, nueva esfera de influencia de Irán con bastante éxito. ¿Podrían de alguna manera extenderse las operaciones de Irán en otros continentes, en América Latina, por ejemplo? Mire, hemos tenido dos casos específicos donde Irán ha tratado de entrar a Estados Unidos por diferentes medios, por la frontera, desde América Latina, que han causado problemas muy graves. El primero fue el caso del 2007 cuando intentaron volar los oleoductos bajo el aeropuerto de John F. Kennedy en New York. Y el segundo fue cuando agarraron a unos diplomáticos iraníes de Hezbollah tratando de matar al embajador de Arabia Saudita en Washington. Entonces yo creo que la posibilidad existe, pero creo que es un poco remoto en este momento. Pero ¿cuál es la influencia política y militar de Irán en nuestra región? ¿Quiénes son sus aliados en América Latina? Bueno, yo creo que el aliado principal fue obviamente Hugo Chávez y históricamente Daniel Ortega. Son los dos factores, los dos líderes que más influencia han tenido. Muere Chávez y Maduro no mantienen la misma relación y sale Ahmadinejad como presidente de Irán. Entonces baja un poco la relación tan personal que tenían esos dos personajes. Pero obviamente Nicaragua sigue como gran aliado de Irán. Daniel Ortega tiene sus relaciones que datan hasta la revolución del 79 de los sandinistas y de Irán. Él ha dicho varias veces públicamente que son revoluciones gemelas con las mismas aspiraciones. Y ha mantenido una infraestructura de inteligencia iraní bastante fuerte durante su primer periodo hasta el año 90. Y otra vez reactivándolo un poco desde su segundo periodo comenzando en el 2007. Entonces Bolivia también ha jugado un papel importante en dar cobertura a Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa. También tenía mucha relación bancaria, prestaba sus bancos a movimientos de dinero iraní. Pero los aliados fuertes son Nicaragua y Venezuela. La reacción del gobierno de Nicaragua ante el asesinato de Soleimani fue un comunicado inusualmente cauteloso, de solidaridad con Irán. Pero tampoco lanzó un ataque virulento en contra de Estados Unidos. ¿Cómo evalúa el mensaje que Nicaragua ha enviado al presidente Trump? Yo creo que Nicaragua en este momento está bajo mucha presión, el régimen de Ortega está bajo mucha presión económica, política. Y creo que lo que ellos están evaluando es que Irán en este momento no les puede dar mucho, pero sí Estados Unidos puede incrementar bastante la presión sobre ellos. Entonces me imagino que están midiendo cómo mantenerse fiel a su discurso revolucionario de apoyar a Irán sin realmente ir a ofender a Estados Unidos para que no caiga más presión internacional, porque obviamente en el Congreso están evaluando otros pasos mucho más fuertes que podrían tomar. Y me imagino que el régimen de Ortega quiere por lo menos postergar eso, sino evadir totalmente esas consecuencias. En diciembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo, que es el principal operador económico de la pareja presidencial en el manejo de las relaciones con Venezuela y Cuba. Y también sancionó a la empresa DNP Petronik, como se percibe desde la administración Trump, esa conexión económica entre Ortega y Venezuela. Bueno, obviamente cuando PDVS tenía mucho dinero y funcionaba Albaniza y toda esa estructura que era tanto de recursos económicos para el régimen de Ortega como de lavado increíble a la par de Alba Petróleos en El Salvador, yo creo que poco a poco Estados Unidos ha ido evaluando cómo cerrar las llaves financieras a un régimen que ellos consideran hostil y también muy autoritario. Entonces yo creo que poco a poco se han dado cuenta y tardaron un poco en entender que la estructura de Ortega es basada mucho en su familia, Laureano, Rafael, la vicepresidenta, todos están de confianza del presidente que tiene un círculo íntimo muy limitado en este momento, según entiendo. Entonces yo creo que están buscando poner máxima presión sobre los puntos más frágiles y eso es donde más impacto tendrían. Y sin embargo han tocado por lo menos dos empresas importantes, el Banco Corporativo y ahora la empresa DNP Petronik. ¿Las sanciones de Estados Unidos seguirán ese enfoque dirigido a personas o también van a tocar a instituciones del Estado de Nicaragua? Yo creo que van a ir a ambos lados. Yo creo que las instituciones financieras como Banco Corporativo, que obviamente estaban metidos con mucho dinero de PDVSA y habían chupado muchos recursos del Estado, era obviamente un plan económico muy importante para el gobierno de Ortega. Y también la distribución de gasolina también es obviamente una fuente, tanto estratégica como económica para el régimen. Entonces yo creo que van a ir buscando esos puntos donde hay una conexión muy fuerte entre el bienestar del Estado bajo el régimen de Ortega y las familias y los actores más cercanos a Ortega para debilitar toda la estructura, no solo persona por persona, pero también por instituciones y empresas. Algunos congresistas han hecho señalamiento específico en torno a la policía e incluso también al ejército. ¿Cómo se perciben estas dos instituciones desde la administración, Trump y en el Congreso? Bueno, yo creo que uno puede ponernos un poco en contraparte o en contraste cómo se ha comportado el ejército y la policía de Nicaragua, cómo se comportó el ejército y la policía en Bolivia. O sea, en Bolivia rehusaron salir a reprimir a su propia gente y cae el gobierno. En Nicaragua el ejército se ha mantenido un poco de distancia, pero el Estado y la policía se han metido a reprimir directamente a la gente. Entonces yo creo que en ese sentido ven a las estructuras de las Fuerzas Armadas y la policía, que antes la policía era una institución muy respetada, ahora como parte de una máquina de represión del régimen de Ortega. La política de Trump hacia Nicaragua y América Latina en 2020, ¿se moverá en base a intereses, a principios o a su propia estrategia electoral de reelección? Bueno, yo creo que la administración Trump ha tenido mucho problema en enfocar una estrategia coherente hacia América Latina. Y dudo que en un año electoral eso vaya a cambiar dramáticamente. Obviamente Venezuela, por el impacto que ha tenido en términos electorales de Estados Unidos, en Miami especialmente, en Florida, es importante, en Nicaragua también. Yo creo que sí hay un deseo de tener una política coherente, además de una política electoral. Yo creo que con lo que pasó en Irán y otras crisis que van a venir encima, hace muy difícil que los asuntos de América Latina suban en la agenda real de esta administración. Entonces yo creo que vamos a ver más de lo mismo hacia las elecciones y tal vez en momentos específicos tratando de sacar provecho electoral a ciertas circunstancias electorales. ¿Tiene Ortega algún aliado en el Congreso de Estados Unidos en este momento? No, yo creo que él ha quemado todas las puentes que él tenía, igual que el Frente Faragundo Martí en el Salvador, que ambos fueron muy bien vistos en ciertos momentos, en ciertos sectores, especialmente del Partido Demócrata, que veían como una nueva esperanza para la región. Yo creo que han quemado todo eso con la represión y la corrupción que han traído, que nadie ahora los defiende. Gracias a Douglas Farag, desde Washington, analista en asuntos de seguridad. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.